Muy buenas amigos, aquí de 05.8 comentar un nuevo vídeo. Estamos en DriveClub, vamos a echar una carrerilla a ver si encontramos alguna carrera multijugador que mezca la pena. Mercedes-Benz, CSQP, por equipos, por equipos, por equipos, 12 segundos, 9 segundos, vamos. Mercedes-Benz, no prometo nada, hace muchísimo que no toco yo el DriveClub, pero muchísimo. Hay más Mercedes, buf, son súper sensibles, tío, la mínima, a tomar por culo. A ver lo que hay por ahí. Voy con el tiempo azul. 8 de la mañana, nublado, precipitación, no sé qué es eso, las 8 de la mañana. Estaré viendo por si veía el fondo, eh. 4, 3, venga. 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 12, 17, 12, 16, 16, 16, 16, 20, 17, 16, 17, 18, 19, 18, 19, 19, 19, 19, 20, 21, viaja. Madre mía. Venga, ¿por qué no? MGGTS Que no llueva, por Dios Que no sea lluvia, sea en seco Va Y está a tracia y media Nevando Circuito que no conozco Bien Ya estamos Me dio un buen bofetón Pero bueno Vemos que sigue igual No lo penalizó con nada No lo penalizó con nada Realmente que se pegan ellos Venga, 50% Vamos primeros Yo sé que para izquierda Te lo juro Enlace de noche Puedo levantar Se me va de atrás Se me va de atrás, tío Joder, se hizo de día De repente De repente Vale, me ven que ahí va Otras se van pegando Otras van perdiendo tiempo Aquí ya lo veo por el espejo Ya llegan Me quiere pasar Me quiere pasar este Ya no enfrío, amigo Fue la valla Lo juega limpio el chaval Buah, casi la cago En los últimos metros Mira cómo ha dejado el coche Ahí estamos Primero de 0,55 Tipo azul Tercero también Tipo azul Con lo cual En teoría Hemos ganado En teoría A ver cómo ha quedado el resto Uh, se nos complica Se nos complica Porque han terminado Pero bueno Ahora veremos Si nos muestra los puntos Buah, al sanga Ah, no, hemos ganado Sí, señor Sí, señor Hemos ganado, señores Así que nada más Primera carrera Multijugador Que subo hoy Del Drive Club Lleva sin jugar muchísimo Porque no me gustaba Cómo corría la gente Creo que no está mal Por lo menos El que me ha tocado A mí de rival Me ha respetado Y eso es de agradecer Así que Nada más, señores Espero os haya gustado Si queréis correr conmigo O lo que sea Mandarme Esto Como eran retos Pues a Claro Tenéis Club Los Ciruelos De 0.55 Tanto a mi club Como a mí Da igual Puedes hacerlo Que intentaré Intentaré Ahí tenéis mi club Club Los Ciruelos Que intentaré correrlo Intentarlo por lo menos ¿No? Va a ganar la redundancia Así que nada más Un saludo como siempre Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Y nos vemos en el siguiente vídeo